Bueno, inició con un sueño de hacer cosas diferentes, inició por redes sociales, donde enmarqué el empoderamiento femenino con tics de cómo colocar sus turbantes, tics de cómo se ven bien los turbantes, o sea, un poquito de inspiración y también de motivación. Inicié desde muy pequeña, desde una inquietud que tenía cuando estaba pequeña, valga la redundancia, siempre me llamó esa inquietud por la moda, ya que dibujaba y diseñaba para muñecas. Desde ese momento se podría decir que ya tenía como un propósito sin saberlo, ya lo estaba construyendo. A lo largo del tiempo inicié a estudiar la carrera de diseño de moda, la cual aprendí todo en cuanto a diseño y confección. Conocí a muchas personas que me han ayudado en cuanto también al diseño y confección, me ha ayudado a crecer, no tan solo profesional, sino también personal. Y eso es lo que me ha encantado más que todo esta carrera, poder relacionarme e incluso conocer a personas que me ayuden en mi crecimiento. Bueno, lo que me lleva a confeccionar y lo que me inspira es crear algo para una mujer maravillosa, encantadora, ya que mi marca es eso, mi esencia, y trato de transmitírselo a todas las mujeres que de alguna manera recurren a mí para que las ponga o la haga lucir un poco más bella. Y creo que eso es lo que me hace ser diferente y crear cosas diferentes. O sea, en pensar en una mujer maravillosa que quiere verse espectacular y lucir fabulosa. Bueno, la colección se llama versátil porque pienso que este nuevo año nos están invitando a una nueva propuesta de vernos diferente, de usar colores diferentes. No importa si el look es de día, lo puedes utilizar igual de noche, ya que se pueden diversificar los estilos. Depende del estilo de cada mujer y cómo se quiera proyectar. La colección incluso se llama versátil. Bueno, sí, incluso con mi asesor de negocios tenemos un proyecto muy bueno que es crear talleres de outfits, donde las personas puedan enmarcar su estilo y puedan proyectarse. No tan solo en un día específico, sino en un día diario, ya que ya se acabaron los looks básicos y tenemos que impactar de alguna manera u otra. Me visualizo fabulosa enmarcando mi propio estilo, que es mi esencia, y resaltando a la mujer venezolana con el empoderamiento femenino. Bueno, en redes sociales me pueden ubicar como piso, ámbar, franco. Allí podrán encontrar tics, inspiración y motivación. Tics de luz, de look como vestir en el día, en la noche y mucha motivación porque a toda mujer le hace falta algo y es actitud. Y pienso que mi marca tiene todo para contemplar a la mujer de hoy en día. ¡Gracias!